Chicos, buenos días. El día de hoy les traigo un nuevo tema, que son los animales salvajes y domésticos. Quienes hablen a mi Giovanna, el curso es de ciencia y ambiente. Vamos a ver qué nuevo nos trae esta diapositiva. Podemos observar lo siguiente. Dice, hoy descubriremos los animales que viven a nuestro alrededor. A ver, tú como cuando antes salías a pasear, cuando antes salías a jugar, ¿qué animales has podido observar a tu alrededor? Los perros, gatos, ¿no? Esos son animales que son bien comunes que tú puedes haber observado en tu alrededor. Pero si de repente fuiste al Parque de las Leyendas, a ver, pudieses observar animales de todas las especies, ¿verdad? Dentro de las aves, los peces y los animales como el caballo, como el oso, como la jirafa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son los animales que de repente tú has podido observar. Vamos a ver la siguiente. Dice, ¿qué lograremos con este tema, con este nuevo tema que es para ti? Vamos a ver qué vamos a lograr. Vamos a poder diferenciar quiénes son animales domésticos y quiénes son animales salvajes, ¿no? Vamos a también, vas a también a reconocer lo que necesitan los animales domésticos y los animales silvestres para que puedan vivir, ¿no? Porque como tú sabes, todos los animales no pueden estar en un solo lugar. Cada uno necesita de su hábitat, de su lugar de origen, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. A ver, tenemos aquí unas adivinanzas. A ver, cada adivinanza me vas a ayudar a ver cuál será, a ver, quién será del que estamos hablando. A ver, tengo algunas características. La primera, que es esta, dice, tengo alas y pico. Y hablo sin saber lo que digo. ¿Quién soy? A ver, ¿quién tendrá alas? A ver, todas las aves tienen alas, ¿verdad? Pero dice que tienen pico y habla. A ver, ¿las aves hablarán? ¿Cuál de las aves? A ver, bueno, repite lo que tú dices en algún momento. ¿Cuál crees tú que sé? A ver, vamos a ver. Tenemos al loro. Pues es un animalito que de repente en algunas casas puede entenderlo, ¿no? Algunos los tienen ahí en su jaulita, aunque no es normal que un animalito lo tengas en jaulita. Pero hay personas que les gusta tener un animalito como compañía, ¿verdad? Vamos a la siguiente adivinanza. Dice, camino feliz en el campo. Me gusta el pasto y leche te doy. ¿Quién soy? A ver, ¿qué animalito te da leche? A ver, piensa, piensa, a ver, piensa. Tú eres un niño muy hábil. Muy bien, vamos a ver si coincidió con tu respuesta. A ver, ¿la vaca coincidió con tu respuesta? Sí. Muy bien, me parece excelente. Claro, la vaca pues es un animal que vive en el campo, pero también hay vaquitas que viven en la granja, ¿verdad? En la granja es un lugar donde hay personas que las cuidan, ¿no? ¿Para qué? Para que la leche que saquen de esa vaca pues sea de calidad también, ¿verdad? Luego tenemos acá otra, otra característica de otro animal. Dice, tengo cola y bigotes. Me encanta el pescado y atrapo ratones. ¿Quién crees tú que sea? A ver, ¿qué animalito? A ver, piensa, piensa, cabecita, piensa. A ver, vamos a ver si coincidió con tu respuesta. ¿Adivinaste? Fue el gato. Muy bien, claro. El gato es un animal pues que le gusta comer pescado y atrapa también ratones, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos otra adivinanza. Dice, me gusta saltar, canto en la orilla y vivo en el agua. No soy un grillo y menos un pez. ¿Quién sería? A ver, vamos a ver. Yo te ayudo en esta oportunidad a ver qué animalito es. Tenemos a la rana. Muy bien. Bien, estos son animalitos que normalmente pues cada uno vive en su hábitat. A todos no podemos tener en casa, ¿no? En este caso pues hay animales que podemos decir que son domésticos y otros que son salvajes, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué nos dicen. Dice, ¿algunos de estos animales pueden vivir en casa de los que hemos visto? ¿Qué animales pueden vivir en tu casa de los que has podido observar? Ajá. El gatito. ¿Qué otro animal? El gatito, el lorito. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Muy bien. Perfecto. A ver, vamos a otra preguntita. ¿Cuál de estos no podrían vivir y por qué? A ver, no podrían vivir la vaca, claro, porque es un animalito del campo, pero también puede vivir en una granja, ¿verdad? Y también la rana no la podemos tener en casa porque tiene su hábitat, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué otros animales viven cerca de nosotros? A ver, ¿qué otro animalito crees tú que puede ser? El perro. Un conejito también lo puedes tener en casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente. Miren, acá tenemos un grupo de animalitos. Tenemos un perro, tenemos un monito y tenemos por aquí varios animalitos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que piensa cada uno de ellos, ¿ok? Dice, a mí me cuidan mucho y me tienen en casa. Claro, este es un animalito, pues, que es animal doméstico, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es un animal que va a servir para que esté en casa y nada más, sino también sirve como compañía. Y por eso hay que cuidarlo mucho. Recuerda que a cada animalito que tú tengas en casa, pues, tienes que brindarle los cuidados. No por el hecho que sea animalito, pues, lo vas a tratar mal, ¿verdad? Tienes que alimentarlo, tienes que darle cariño, tienes que darle abrigo, tienes que darle todo, ¿sí? Ahora vamos a ver al siguiente. Es un monito. ¿Y qué estará haciendo este monito? Este monito está trepado en una rama, ¿verdad? En una rama de largo. ¿Y este lo podremos tener en casa? Vamos a ver si lo podemos tener en casa. Vivo en los árboles, dice, con mi familia. Me encanta saltar y colgarme de ellos. Claro, mira, este animalito está en una ramita, ¿verdad? Pero este animal, pues, no podemos tenerlo en casa. Porque tú sabes que los animales que tenemos en casa, pues, son los que pueden convivir con nosotros. Y este monito, pues, árboles nosotros no tenemos dentro de casa. Así que no es un animal que podemos tenerlo en casita. No es un animal que vamos a verlo, pues, en los campos, ¿no? En sitios abiertos, ¿no? Muy bien. Por acá tenemos otro grupo de animalitos. Miren, aquí vemos que es una granja, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dirán estos animales, dice. Uno de ellos dice, vivo en esta granja. Aquí me alimentan, ¿no? Estos animales son animales que nosotros podemos cuidar, claro. Pero no podemos tener dentro de la casa porque son animales de granja. Son animales domésticos, pero que de una u otra forma debemos de tener mucho cuidado. Y las personas que lo cuidan, pues, son personas expertas. Son personas que ya saben cómo tratar este tipo de animales. Imagínate si tú llevas una vaca a tu casa. No la puedes tener porque de repente ese animalito te puede hacer daño. Pero, sin embargo, las personas que lo cuidan, pues, ya lo conocen y son personas que ya saben cómo tratar estos animalitos, ¿verdad? Por aquí también tenemos pollitos. Los pollitos sí podemos tener en casa, ¿verdad? Claro, porque son animalitos que se pueden criar dentro de casita. Quizás le haces por ahí su espacio, ¿no? Y esos animales sí pueden estar dentro de casita, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver otra diapositiva. No dicen los animales salvajes. A ver, ¿qué nos dirán los animales salvajes? Dicen, son los que viven en su medio natural. Claro, porque estos animales, obviamente, no los podemos llevar a casa. Estos tienen que vivir donde nacen, ¿no? En este caso vamos a observar unas imágenes. Aquí tenemos de tigres, de una jirafa, ¿no? Podemos ver aquí una cebra, un oso. Son animales salvajes que no podemos tenerlos en casa. ¿Por qué? Porque te pueden hacer daño, ¿no? Ellos siempre buscan su hábitat, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos de recordar, debemos de diferenciar cuáles son los animales que sí podemos tener y cuáles son los que no podemos tener en casita. Ahora vamos a hablar de los animales domésticos, ¿no? ¿Qué serán los animales domésticos? Vamos a ver. Se dice que son todos aquellos animales que pueden convivir con el hombre sin hacerle daño. Estos también ayudan al hombre de distintas maneras. ¿Cómo así dirás tú? Bueno, yo te explico. Estos animalitos sirven para ayuda. ¿Cómo? Sirven para hacer compañía, nos sirven para dar alimento. Y en algunos casos, en algunos lugares, a estos animalitos domésticos los utilizan justamente para qué? Para transporte. Por eso se les dice domésticos. ¿Por qué? Porque ellos ya se adaptan, se adecúan a ese ambiente, ¿no? Y conocen a las personas que los cuidan, a sus dueños los conocen, ¿no? Es por eso que a sus dueños le hacen caso. Por eso dice animales domésticos, ¿no? Y en esa oportunidad, dentro de los animales domésticos, podemos encontrar a varios grupos, ¿no? Yo te voy a enseñar cuáles son esos grupos de animales donde tú puedes diferenciar, ¿no? Cuáles son los domésticos que sí puedes tener y cuáles son los domésticos que no. Acá vemos tres grupos. En el primer grupo vemos un caballo, vemos un burro y vemos un toro ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se llamará este grupo. No, a ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen? Estos animales nos dicen que son de transporte. ¿Por qué se llamarán de transporte? Porque estos animales nos van a servir de qué? De repente en las chacras, en las chacras, en los cultivos, nos van a servir para qué? Para que ayuden al transporte, al transporte. Y justamente estas personas que los domestican, los utilizan para eso. No solamente son domésticos, sino también de transporte, ¿verdad? O también encontramos otro grupo de animalitos. Acá tenemos los que hacen compañía, ¿ya? Estos son los animales que, como el perro, como el gatito y como un loro, ¿no? Son animalitos que tú puedes tener en casa. Por eso te dicen animales de compañía. Son los que te van a... Quizá no solamente por ser animales los vas a tener, sino tienes que darles cariño. Tienes que alimentarlos, ¿no? Y de esa forma, pues, estos animalitos, así como tú los quieres, te van a corresponder. Porque son animalitos muy tiernos. Por eso se dice que son de compañía. Vamos al siguiente grupo. También tenemos los animales que son o que nos sirven como alimento, ¿no? En este caso encontramos las aves, ¿no? Las aves que son los animales que no solamente nos brindan su comida, sino también nos van a brindar su carne, ¿no? ¿Quién no come aves? La mayoría de gente come aves, ¿no? A no ser que sea vegetariano. Pero la mayoría de las personas, pues, se alimentan de la carne de aves, ¿no? En este caso encontramos las aves, ¿verdad? También está la vaca. No, la vaca, pues, no solamente nos da su carne, ¿no? Si no, también nos da su leche. Y de la leche, pues, salen todos los derivados, ¿no? Aquí nosotros, entonces, en el grupo de los animales domésticos encontramos a los de transporte, a los de compañía y a los que nos dan alimento, ¿verdad? Ahora pasamos a la siguiente. Aquí encontramos un resumen, ¿no? Decimos los animales domésticos y los salvajes. En los animales domésticos podemos encontrar qué son los que viven en las granjas. Estos van a vivir en compañía de los hombres, ¿no? Ya hemos visto los animales domésticos que son los que sirven de compañía. Dentro de ellos, pues, tenemos perro, gato, pato, gallina, cordero, caballo, vaca, oveja, conejo, burro, pollo, gallo. Y, bueno, ¿no? Son animalitos que nos van a servir. Como ya hemos visto, son los que nos sirven de transporte, de alimento y de compañía. También tenemos en el otro grupo que son los animales salvajes, ¿no? Estos nos dicen que viven en libertad, ¿no? Estos son los que están en las selvas, en los bosques, en los ríos, ¿no? En los desiertos. Estos son animales que mayormente no se encuentran en el Perú. Pues, encontramos en otros lugares, ¿no? Dentro de ellos, pues, acá tenemos el lobo, ¿no? El león, la serpiente, ¿no? El tigre, el cocodrilo, los monos, los zorros, ¿no? Aquí también encontramos, se dice que los animales que posiblemente tú puedas domesticar. Pero te aconsejo que mejor sean animales que busquen su hábito, ¿no? Que sean libres. Estos son los animales que encontramos en libertad. Muy bien. Espero que te haya gustado este tema y que, bueno, haya sido de tu agrado y que mediante este, mediante esta, esta presentación tú hayas podido diferenciar cuál es un animal salvaje y cuál es un animal, un animal doméstico, ¿verdad? Ya sabes cuáles son los domésticos, cuál es la diferencia que puede existir entre estos animales. Muy bien. Entonces, nos encontramos en otra oportunidad. Nos encontramos en otra oportunidad, ¿ok?